Música 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 Bueno señores, vayan preparando este reto Que llegó la orquesta Tarreritos con un parejo bien sabroso Y quiero ver a todo el mundo ahora mismo en esta posición Por favor, todo el mundo en esta posición Desde Canarias para el mundo entero La patita derecha, para la izquierda Con la patita izquierda, vamos a saltar Comiendo las alinas y calles Manos arriba Y quiero ver a todo el mundo en esta posición Música y para que lo vuelva a Chávez es más con todo el dicho Río, Río Vecinario, por la casa, pero vuelva el Río bueno, un grito en el equipo A no escucho nada, ¿ok? oye, este extremo también tiene que chillar todos, todos ustedes, hasta el fondo equipo A, un grito equipo B, un grito oye, mami, esto está bueno miren, lo siento equipo A pues se me mueren con más energía el mes se los está comiendo, ¿ok? se los está grabando, ¿ok? venga bueno, vamos a pedir que entren nuestras bailarinas y bailarines, por favor sin ser, traen un grupito de baile oye, esa tunga oye vamos a darle un fuerte aplauso para este equipo un fuerte aplauso más fuerte, mi niño esa chica la quiero aquí a Ceres, tú ponés acá tú acá a ver cómo se queda hecho a ver no, 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 no quedas aquí aquí aquí, ahí está bien ahí está bien perfecto a ver, se vaya bueno vamos a decir una cosa Ivancito necesito que me traigan los faguetes esta noche vamos a estar bien sorpresa ellas no lo saben y ellos tampoco la tienda Marcos que se encuentra en la calle Avenida de Canarias esto es aquí, ¿no? Juan Antonio en vecindario en vecindario La tienda Marcus Oye, nos ha servido esta noche Cuatro prendas Dos masculinas Y dos femeninas Ok, vamos a ver A ver, para los chicos Pero quiero que esté la bolsa Para sacar una foto Para que vean que hemos entregado el proyecto Eso es para ella Ya tú ves, un traje para ella Y dos sudaderas Nos metemos en la bolsa Nos metemos en la bolsa Yo quiero un momento Póntelo, póntelo, póntelo tú Yo te pongo uno tú también La bolsa, agárrala ¿Dónde está la cámara? Vamos a sacar una foto Ya lo saben, Avenida de Canarias, el mesitario Marcus, ropa de hombre Ropa de mujer, ropa sport Ropa joven Ok, te lo voy a dejar guapísimo No se olviden de pasar por ahí Y decirle, mira, quiero un descuento Tamanito me dio que pasar Se lo va a hacer seguro, ok Chicas, a través Vamos a mirar para ello El estirco tiene que estar clarito Si no, baja Baja Bueno, quiero ver luz Luz, al público Mucha luz Mucha luz Mucha luz Eso, espérate La luz no hay, ¿no? Viti, se puede hacer algo con la luz Ok, vamos Espera un momento, el estirco Quiero más luz Ok Quiero ver a todo el público Con la mano arriba Y esto va a hacer tú En esa mano arriba Y ustedes con la bolsita Vamos a ver un poquito Que se vea Marcus Marcus Vecitario Avenida de Canarias ¿Salió bien el estirco? Mira bien Salió bien Perfecto Bueno Chicas, dejen el regalo aquí Que ahora van a bailar Si no, no se lo van Ya se lo ha puesto A lo que quieran Bueno Ellos van a seguir Ellos van a servir de espejo Para ustedes Primero que nada Vamos a empezar colocándonos En la posición inicial Ustedes mirando para la iglesia Para la iglesia Todo el mundo Mirando para la iglesia Ok Vamos a ver si termina Xenio Venga Vamos a ver Todo el mundo Pero todo el mundo Y vamos a empezar Con la pierna derecha La vamos a mover Hacia adelante Y hacia atrás Hacia adelante Y hacia atrás La guanajera Y la paga Y ustedes que seguimos Haciendo algo Por favor Dicen Allá La patita derecha Para la Te impaltirá La patita derecha Para la Te impaltirá Muy bien Muy bien Nos quedamos como estamos Por favor Ahora con la pierna izquierda Vamos a dar tres saltitos Hacia la izquierda Y tres saltitos Hacia la derecha Los saltos que se sientan Ok Venga Y dice Con la patita izquierda Vamos a saltar Con la patita izquierda Vamos a saltar Perfecto 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 Si no Baja un poco La cordeón Que sea que te gustaba un montón Tu prima La de los cordeones Espérate Vamos a darle un aplauso Venga Anda para acá Vamos a dar un aplauso aquí Vamos a dar un aplauso aquí Venga Está gracioso Está simpático Está nadie Eh Venga Vamos a ver Todo el mundo mirando para el escenario Y quiero al equipo A Y el equipo B Haciendo lo que les pido Ustedes también Quiero ver a todo el mundo Con la mano derecha Al cielo Y la mano izquierda Al cielo Pero todo el mundo Les pido Todo el mundo Ok Y con la palma Ya 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 Más arriba Perfecto 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 ¿Cómo lo están haciendo? ¿Van a hacer? Vale Ahora Bueno, sí Recordadles que Nosotros terminamos este jueguito Y va a seguir con todos ustedes Star Music ¡Que nos pare la fiesta! Ok Y ahora Vamos a seguir Quiero ver a todo el mundo Dándose la vuelta Con su culito Mirando al escenario Pero todo el mundo Venga Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo por favor Por favor Y dicen Ven a tu colita Chiqui chiqui cha Ven a tu colita Chiqui chiqui cha Bueno A ver Bueno Viene para adelante por favor Viene para adelante Desele un fuerte abrazo Pero fuerte 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 Es un parque Y ahora Vamos a hacer otra cosa ¿Están preparados? ¿Preparadas? Sí o sí Si no te quito los libros Y todo Con lo vio Con lo vio Te quedo que te cago Bueno Vamos a empezar Nos colocamos otra vez En la posición oficial Mirando para allá Para la violencia Ahora no van a parar Ni para respirar Ok Y ponmigo mal de brisa Querida percusión Y dice La patita derecha Para adelante Para atrás Con la patita izquierda Con la patita izquierda Vamos a hacer Más arriba Pobre con las puntitas Más arriba Con el rogón Las puntitas Más arriba Más arriba Viene para tu calita Chiqui chi chi cha Viene para tu calita Chiqui chi chi cha Esto no defita, ya se baila, se baila así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!